Ya en el 2006, el Ecuador fue sede del Mundial de Sur. Fue un buen trabajo, buena organización, buen ambiente, y la Asociación Mundial de Sur decidió que nuevamente sea en sede para el Mundial Junior. La federación tiene bien claros sus planes en el estado que planifican de aquí a 8, 6 años, tener un campeón mundial ecuatoriano. Presentaron el equipo de plan de trabajo para este Mundial de Sur Junior que se llevará cada un marzo de salidas. La Asociación Internacional de Sur confirmó que en el mes de marzo el balneario de Salinas, Ecuador, será la sede del torneo Mundial Junior Masculino y Femenino. Así lo informó en rueda de prensa la directiva de la Federación Ecuatoriana de Este Deporte. Concursamos para obtener el campeonato mundial en esta vez en la categoría Junior. Fumos favorecidos. Le tocaba en esta vez a América, porque el campeonato mundial este año se lo hizo en Francia. La delegación compatriota que es dirigida por el reconocido profesional Marco Don Caldez. Tiene plena confianza en el rendimiento de sus dirigidos y la buena participación en el certamen. Brasil, Australia, que siempre son los favoritos y los que siempre ganan. Entonces, vamos a tratar de llegar entre el puesto 10, nuestro ranking anterior creo que es 17, entonces vamos a tratar de estar entre los 10 primeros.